Grupo de Oro Presenta Ante ello, personal de protección civil evacuó e impide ya el paso a la gente al citado lugar, que es una de las primeras construcciones de dicho siglo, esto con la finalidad de evaluar los daños y el riesgo. Personal de protección civil municipal y de la coordinación del centro histórico realizan las supervisiones correspondientes y están a la espera de peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De igual manera, se revisan las instalaciones del ex convento que alberga una casa del estudiante. De la bóveda se revisó el extrado, se revisaron los riñones de las bóvedas, se revisó la estructura en general y no se aprecian realmente daños de consideración. El sismo no tuvo características tales, dinámicas, vamos, que pudieran revistir o haber generado, vamos, algún daño interno. Este tipo de sismos costeros realmente no tienen gran impacto, vamos, en el patrimonio moreliano, que básicamente son estructuras de tipo colonial de dos niveles, en este caso las estructuras de bóveda, pero no es realmente un sismo de calibre, vamos, que pueda generar daños. Y es muy poco probable que el día de hoy, o en los próximos días, pues se genere un evento de mayor magnitud que el que acabamos de experimentar en la costa del Pacífico. Esperaríamos básicamente réplicas que van decreciendo de manera muy rápida en las primeras horas, hasta que tienden a desaparecer. Bueno, durará varios días posteriormente, pero realmente tienden a desaparecer. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!